Todo era perfecto. Estábamos enamorados. Éramos felices. Pues, eso pensaba. Lo que encontré ese día fue inesperado y nunca fui la misma mujer de antes. ¿Por qué lo buscaste? La verdad es, no sé por qué fui yo. No era nadie en especial en la vida. Pero fue tanto mi dolor y decepción que juré vengarme de todos los hombres mujeriegos.